¡Suscríbete al canal! Y hasta la portada, y hasta la bandera, cielo de farolillo por primavera. Yo nunca me olvidé de ti, bendita feria de abril, y regresé con más ganas de hacer bailar a mi gente cantando por Sevillana. ¡Suscríbete al canal! Yo nunca me olvidé de ti, bendita feria de abril, y regresé con más ganas de hacer bailar a mi gente cantando por Sevillana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!